Más sobre el Papa y su mensaje, Luis Guerman del Consejo Ciudadano, nos platica sobre estos temas como cada 15 días. Hola Luis. Héctor, muy buenas tardes. Hoy hay que hablar de los mensajes, los mensajes que hemos recibido desde el pasado viernes hasta el día de hoy, en donde lo que nos muestra una vez más es que con voluntad y con compromiso las cosas salen adelante. Tenemos que hablar de nuevo. Corresponsabilidad, compromiso y siempre una voluntad férrea para que efectivamente las cosas progresen, salgan adelante de manera positiva. Como sociedad tenemos que estar unidos y siempre buscar la verdad. Siempre, tan difícil como esta sea, seguir en este camino de cómo solucionar los problemas y cómo llevar una convivencia positiva entre todo lo que hacemos como integrantes de una gran sociedad. Creo que este parteaguas, estos momentos, nos ayudan a todos con esta reflexión para refrendar compromisos y multiplicar siempre los esfuerzos para encontrar este bien común que tanto nos hace falta y que ya es momento que como mexicanos tomemos este camino ascendente de manera positiva y de manera constructiva. Gracias Héctor, nos vemos en la próxima y de nuevo, vamos juntos con voluntad, con compromiso y con corresponsabilidad como una sola sociedad. Gracias Luis, hasta la próxima. Momento de hacer una pausa.